Bueno, imprudencia por todos lados, pues, no nada más en no ponerse el cubrebocas, sino en pasear en un cofre, ¿por qué no? Ya lo vio. Así fue como esta mujer se fue a dar un rol, ¿no? Ahí en Culiacán, Sinaloa. El conductor no detuvo su marcha e incluso le dio vueltas en el estacionamiento. Es que ella tenía ganas de salir, ya estaba harta del confinamiento, ¿no? Bueno, quienes grabaron esto desde otro coche, pues, se ríen y le celebran la hazaña, hágame el favor. No hay detalles del por qué esta mujer lo hizo, yo nada más estoy especulando, ¿eh? Aunque el peligro, ese sí es muy evidente, ¿no? Yo soy Uriria Sierra y hoy, 29 de octubre, esta es la imprudente imagen del día, aquí en Imagen Noticias. Arroba Imagen TV Mex en Twitter, Imagen Televisión en Facebook, y esto es lo que está pasando ahorita. ¿Regresa o no la Ciudad de México a Somáforo Rojo? Le voy a decir la respuesta que dio la jefa de gobierno. Buscan más cuerpos en Fosas, donde ya hallaron restos de 59 personas en Guanajuato. Y en Veracruz, cinco detenidos por bloqueos carreteros y quema de autos en tres municipios. México expresó descontento a Estados Unidos por no ser informado de la investigación contra el general Cienfuegos, revela Marcelo Ebrard. Dinero público no pagará su defensa, advierte el presidente. Creatividad culinaria no tiene límites, ya verá las gordimuertas. Arroba Yuriria Sierra, las dos con R, ya sabe, tanto en Instagram como en Twitter, Yuriria Sierra Oficial, mi página en Facebook. Allá me escriben en cualquiera de las tres, yo por acá los voy leyendo. Estamos a nada de llegar a 907 mil casos positivos. López Obrador anunció que sí se realizará el homenaje a las víctimas fatales de la pandemia, pero solo participarán algunas personas procedentes de los pueblos indígenas para evitar aglomeraciones. Será el próximo 31 de octubre en Palacio Nacional. La Ciudad de México no regresa. Semáforo Rojo la próxima semana, adelanta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, la jefa de gobierno precisa que evalúan algunas restricciones, todo a partir del incremento de hospitalizaciones e ingresos de pacientes positivos. Detalló que el análisis es que se realiza en coordinación con Hugo López-Gatell y el gobierno de México. Reiteró su rechazo a implementar un toque de queda en la capital para frenar el número de contagios, pero exhortó a la población a no bajar la guardia y mantener todas las medidas sanitarias. No pensamos pasar a semáforo rojo y estamos evaluando si tomamos medidas de mayor restricción mañana y si no, si sigue aumentando la próxima semana, ya tendríamos que hacerlo a partir de la próxima semana. Entonces, que sepan que estamos tomando las medidas con toda responsabilidad, sin ninguna presión. Esto quiere decir que no cancela definitivamente la vuelta a semáforo rojo, ella misma lo dijo. Vamos a seguir evaluando, pero por lo pronto, por lo pronto permanecemos en naranja, pero nos llama a todos y a todas las chilangos y chilangas a que no bajemos la guardia y nos sigamos cuidando de verdad ante este repunte de la pandemia. La celebración del 12 de diciembre podría ser un evento de altísimo riesgo de contagio, advierte Hugo López-Gatell. Recordó que en esa fecha concurren casi tres millones de personas a la Basílica. Llamó a los mexicanos a quedarse en casa este año, que no vayan a ver a la Virgencita Morena. Y es que a pesar de las recomendaciones, la gente continúa haciendo actos masivos. Ayer le mostraba, apenas ayer le mostraba yo, cómo se lanzó la gente a la iglesia de San Hipólito a festejar a San Judas Tadeo. Tuvo que cerrar a las cuatro de la tarde debido a que se congregaron más de cuatro mil personas para celebrarlo. Imagínese usted cómo va a estar con nuestra Morenita. Por favor, por favor, si ustedes son fieles creyentes de la Morenita, no vayan a saludarla a la Basílica. Ella estaría esperando, donde quiera que esté, ella esté esperando que se cuiden, que ustedes empiecen por cuidarse. Y cuidarse es no ir a aglomeraciones, no ir a estos eventos tan masivos. Por favor, por favor, cuídense, no vayan a cantarle las mañanitas. Previo al Día de Muertos, autoridades realizan operativos en Panteones para confirmar su cierre por la pandemia. Raúl Flores Menlazo. ¿Qué tal, Yuri? ¿Cómo estás? Muy buena tarde. A ti y al Auditorio de Imagen Televisión. Nos encontramos realizando un recorrido a través de Panteones y también algunos mercados de Flores para ver cómo están desprendiendo su producto. En lo que te puedo comentar del recorrido de Panteones, hemos ido a los Panteones de Tlago y también de Iztapalapa, donde permanecen cerrados desde el pasado 28 de octubre hasta el 5 de noviembre. En otros Panteones, como Álvaro Obregón, se encuentran abiertos desde el 31 de octubre hasta el próximo 6 de noviembre. Las medidas de sanidad son las siguientes. Bueno, normalmente les estamos recomendando que no vengan personas de la tercera edad, que no traigan niños, que no vengan personas embarazadas y que nada más entren un máximo de dos personas por cada familia. En el caso de algunos Panteones de la Alcaldía de Iztapalapa, pues algunos funcionarios de las territoriales están haciendo operativos para evitar que algunas personas pues entren a visitar a sus familiares. Sin embargo, en otros Panteones, como es el caso del Panteón de San Lorenzo, te son con esta demarcación, ¿se permite la entrada? Sí, con cubrebocas y un cierto número de personas. Si es por COVID, solamente una persona. Si es por paro respiratorio, me parece que ocho. Y homicidio, diez. Yuri, lo que tenemos hasta el momento desde la Alcaldía de Iztapalapa. Te agradezco muchísimo, Raúl Flores. Por supuesto, también un llamado a que no vayan a ver a sus seres queridos que ya están o se nos adelantaron en el camino. Póngales un altar de muertos ahí en su casa. Ahí, desde ahí, hágales llegar todo su amor. No vaya al Panteón, no es necesario. No hay pandemia que frene los mensajes de amor, de verdad. Te estamos esperando. Es el llamado de este abuelito a su esposa hospitalizada por COVID. Todos los días, el señor visita el Hospital General 450 en la capital de Durango para transmitirle amor y ánimo. Portando su cubrebocas y lentes de protección, el señor alza la cartulina que escriben sus hijas con la esperanza de que su esposa lo pueda ver. Pero así es como hay que expresar el amor de lejitos. Y no ponernos en riesgo, no poner en riesgo la vida. Por favor, otra vez hay un repunte de contagios. Vamos, vamos a cuidarnos. Mientras unos siguen las medidas sanitarias, otros siguen resistiéndose a ellas. Vea esto que pasó a bordo de un avión en Estados Unidos. Esta pelea se desató cuando un hombre y tres mujeres se rehusaron a ponerse el cubrebocas. El vuelo se dirigía hacia Puerto Rico. Agentes tuvieron que intervenir, pues una de las pasajeras golpeó a otro de los viajeros. Pues claro, fue arrestada. Creo que todos andamos perdiendo la cabeza, pero eso es lo primero que hay que... Bueno, no lo primero, lo segundo. Lo primero que hay que cuidar es no contagiarse, ponerse el cubrebocos, lavarse las manos, ponerse gel antibacterial. Pero lo segundo es que hay que cuidar acá la salud y acá la salud. Y en las tripas también para que no pasen estas cosas. Y, amortado, voy contigo a darle una vuelta al mundo. Tienes toda la razón, mi querida Yuri, a cuidarnos. Así es, vamos a iniciar esta Vuelta por el Mundo y toda, toda esa información. ¿Qué les parece si comenzamos con nuevas revelaciones sobre la COVID-19? Escuchen bien, la vitamina D es fundamental para combatir este virus. Así lo revela un estudio en el que participaron más de 18 mil expertos de 122 países. Refieren que la vitamina ayuda a minimizar los síntomas y efectos secundarios que provoca la enfermedad. Anote, por favor, los alimentos ricos en vitaminas D. Son productos lácteos, los pescados, el huevo, los champiñones, así como bebidas de soya y también de avena. Ahí está lo último contra el COVID-19. Ingerir alimentos que contengan vitamina D. Vamos a continuar con este viaje por la información internacional. Llegamos hasta Rusia. Allá registran récord de muertes y contagios por la COVID-19. En las últimas 24 horas reportaron más de 7 mil nuevos casos y 366 decesos. Tremenda la situación en Rusia. En Europa identificaron nueva cepa del virus. Los científicos precisan que es causante de la segunda ola de contagios en aquel continente. Esta mutación estuvo presente en 8 de cada 10 muestras analizadas en España y 9 de cada 10 en Reino Unido. Justo en España, ya que estamos hablando de aquel país, las autoridades extendieron el estado de emergencia hasta mayo. Esto tras el aumento de contagios. En el mundo, vamos a revisar las cifras, vamos a revisar los números. Ya suman más de 44 millones 700 mil infectados y también más de 1 millón 176 mil personas han perdido la vida a causa de esta enfermedad desafortunadamente. Y en medio de la pandemia, esto ocurrió en Francia. Por momentos de terror, los que se subieron en Francia son instantes tras el ataque con cuchillo en una iglesia en Niza que dejó hasta este momento tres muertos. Las autoridades activaron alerta máxima terrorista. Una de las víctimas fue decapitada, según los testigos. El responsable fue detenido. Afortunadamente, se trata de un joven tunecino de 21 años de edad. La alerta se extendió hasta Lyon, donde horas después fue detenido un afgano que también llevaba un cuchillo y estaba por entrar a un tranvía. El presidente Macron aseguró que el país es víctima de la locura islamista. El Papa Francisco, por su parte, condenó este ataque. Precisó que el terrorismo y la violencia nunca, nunca podrán aceptarse. Este atentado se da a dos semanas solamente de la decapitación del profesor de Historia, Samuel Paty. Asesinado por mostrar caricaturas de Mahoma en una clase. Así la situación allá en París. Mientras tanto, en Estados Unidos, a cinco días de la elección, Donald Trump y Joe Biden van a la conquista de Florida. Ambos tendrán actos de campaña en este estado clave en el resultado electoral. Al momento, más de 80 millones de votos se han emitido de forma anticipada. Hillary Clinton reveló que la próxima semana formará parte del colegio electoral que va a validar los resultados de la elección. Vamos a terminar este viaje por la información internacional en Perú. Allá asuman nueva alerta epidemiológica. Está por dipteria, no por COVID, por dipteria. Reportan el primer caso en dos décadas. Se trata de una niña de apenas cinco añitos de edad quien ya está hospitalizada. Las autoridades iniciaron una campaña de vacunación casa por casa. La dipteria es una enfermedad infecciosa que afecta la nariz, la garganta y también la laringe. Produce fiebre y dificultad para respirar. Amigos, Yuri, hasta aquí la información internacional más importante. Yuri, rezamos contigo. Si en casa están comiendo, que tengan un excelente provecho. Cuídense mucho. Que nos manden algo, ¿no? Que nos manden un panecito de muerto, mi Yuri. Exacto, que nos manden algo aquí al foro, que ya se hambre. Sí, muchas. Gracias, Irán Murtado. Gracias, Yuri. Buscan más cuerpos en fosas de Guanajuato. Este es uno de los mayores y más terribles hallazgos en ese estado. Uno de los más violentos de todo el país. Jorge, perdón, Luis Negrete. Ya te iba a decir, Jorge Negrete, qué cosa. Luis, voy contigo, me enlazo. ¿Qué tal, Yuri? Muy buenas tardes. Para informarte que continúan las labores de búsqueda de personas desaparecidas aquí en varias fosas clandestinas que fueron encontradas en el municipio de Salvatierra, Guanajuato. Desde el pasado 21 de octubre se han estado realizando estos trabajos aquí en el barrio de San Juan. Ubicado a escasos mil metros del primer cuadro de la ciudad. Hoy por la mañana llegaron familiares de personas desaparecidas, acompañados de colectivos y custodiados por elementos de la Guardia Nacional y Ejército Mexicano. Desde esa hora han estado realizando tareas de excavación en búsqueda de más cuerpos. Esta situación ha despertado inquietud por parte de habitantes de esta localidad. Escuchemos. No, pues no se puede imaginar todo ese asunto. Incluso hay personas observando, no sé. ¿Cree que es una situación ya complicada? Pues para mí también es una sorpresa que no sabía que aquí enterraban muertos ni nada. Entonces, pues de ahí donde están, donde los ubicaron, no tenían ni idea tampoco. Bien, Yuri, te comento que la tarde de ayer autoridades de la Comisión Estatal y Comisión Nacional de Búsqueda informaron sobre el hallazgo de 59 cuerpos al tiempo que señalaron que continuarán los trabajos mientras sigan existiendo indicios de cuerpos de personas desaparecidas. La Fiscalía ya inició las investigaciones correspondientes y hemos estado notando la presencia constante del ingreso de vehículos del Servicio Médico Forense. Hasta aquí mi reporte desde Salvatierra. Regreso contigo al estudio. Muy buenas tardes. Trágico, absolutamente trágico, Luis, lo que está ocurriendo ahora en Guanajuato. Ya lo vimos ocurrir en Guerrero, en Veracruz, en tantos otros estados y ahora, ahora en Guanajuato. Veracruz, justamente, presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación bloquearon carreteras y quemaron vehículos. Tamara Corro, me enlazo. ¿Qué tal, Yuri? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarles para informarles que después de los ataques que se registraron en el sur del estado, hoy ya todo se encuentra en calma. Estos hechos delictivos se registraron primero en Acayucan con un narcobloqueo y después se llevaron a cabo incendios de dos vehículos, una unidad de transporte público y el intento de un incendio de otro vehículo. Asimismo, encontraron un coche donde había adentro bombas Molotov y aventaron una bomba Molotov en una tienda de conveniencia y colgaron dos narcomantas. También en el municipio de Oluta colgaron otra narcomanta y en los municipios de Soconusco, Cozoleacaque y Higüeyapan de Ocampo incendiaron unos vehículos. Hoy en la Secretaría de Seguridad Pública emitió un comunicado en el que dio a conocer que se llevó a cabo la detención de dos personas presuntamente involucradas en el incendio de la unidad de transporte público en el municipio de Acayucan y se les aseguró vehículos y armas de fuego. También informó que se llevó a cabo la detención de cinco personas de las cuales dos personas estaban presuntamente involucradas con el ataque a la fuerza civil. Por lo pronto, mi reporter, estamos contigo al estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Tamara Corro, desde Veracruz. Vea esto, por favor. ¿Se acuerda usted del periodista Javier Valdés? Bueno, pues exige justicia por su propio asesinato. Esto a través de una recreación de su imagen hecha con un software ruso. Valdés pide a Andrés Manuel López Obrador y a los gobernadores frenar la violencia que se vive diariamente en contra del gremio, o se ejerce diariamente en contra del gremio periodístico en México. El video autorizado por su familia es parte de la campaña Seguimos Hablando. Esto en el marco del Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Escuche usted. Soy Javier Valdés, periodista y escritor. El 15 de mayo de 2017 fui asesinado por órdenes de alguien a quien no le gustó lo que publiqué. Yo no tengo miedo, señor presidente, porque no me pueden matar dos veces. Hasta que mi crimen y los de mis compañeras y compañeros no estén aclarados, ni nosotros ni nuestras familias tendremos paz. Dinero público no pagará defensa de Salvador Cienfuegos, así lo aclaró López Obrador. Esto tras la propuesta del PRI para que Hacienda le brinde apoyo. El presidente afirmó que se le da asistencia consular. Se le está dando ya, pero no está contemplado utilizar recursos del Estado para pagar su defensa. Agregó que si no hay pruebas suficientes, el extitular de Sedena podría quedar libre y denunciar a quienes lo acusaron. Y el gobierno mexicano expresó a Estados Unidos de manera verbal y escrita su descontento por no haber sido informado de la investigación en contra de Cienfuegos. El canciller Marcelo Ebrard asegura que el embajador Christopher Landau le aclaró que no podía hacer nada por la confidencialidad que requería este caso. Le hemos hecho saber a Estados Unidos nuestro profundo descontento con que no se haya compartido esa información con nuestro país. Toda la investigación no la conoce por razones procesales. Son en otras etapas donde se van a conocer todas las evidencias y la defensa tiene oportunidad de desvirtuarlas o combatirlas. Y desde luego se harán del conocimiento de nuestro país también. Y al menos nueve de las más de 22 víctimas del exfuncionario de la Embajada de Estados Unidos fueron abusadas aquí en la Ciudad de México. Brian Jeffrey Raymond las buscaba, buscaba mujeres en aplicaciones de citas y una vez que estaban juntos colocaba algo en su bebida para drogarlas. ¿Y qué cree? Las violaba. Las otras mujeres de quienes se encontraron fotografías podrían haber sido agredidas en Estados Unidos. México firma acuerdo con la ONU para adquirir medicinas. Esta mañana López Obrador explicó en Palacio Nacional que gracias a esto los fármacos se podrán adquirir a buen precio y con transparencia en todo el mundo. Subrayó que así se logrará hacer frente al desabasto de medicinas que ya ha afectado a la población. Y hoy buenas tardes, buen jueves para todos los que nos ven. Y hoy continúa el tema de la inconformidad de los estados de la alianza federalista que no se encuentran conformes con lo que se les transfiere de parte del gobierno federal como parte del presupuesto del próximo año. El secretario de Hacienda hoy por la mañana dijo lo siguiente. Mucho se ha venido señalando que la Secretaría de Hacienda y el gobierno federal ha venido disminuyendo las transferencias a las entidades. Nosotros no lo podemos disminuir y hay dos temas. Primero, esto se hace a través de la ley de coordinación fiscal. La última reforma relevante, aunque ha habido algunas secundarias, fue en el 2007, de tal forma que la estructura, el corazón del pacto fiscal prevaleciente no es producto de esta administración, es producto de una reforma que se realizó hace 13 años. Y en segundo lugar, la reforma es extraordinariamente precisa en cuanto se transfiere. También mencionó que este año se contemplan 638 mil millones de pesos que se van a transferir, que implican 2.9% más que el año pasado. Además, el presidente negó que hubiera un adeudo de parte de la Federación a los estados e incluso que hay estados que no han aportado lo del FOBISTE. En fin, todo un tema que seguiremos hablando de él. Hablando de los estados, en lo más agudo de la crisis económica, que es el periodo que va de abril a junio, las entidades que cayeron más fueron Baja California Sur, evidentemente por el turismo, Quintana Roo, con un desempeño negativo de más de 40%. Pobres entidades. El tercer estado con la mayor caída fue Puebla, que tardó en reactivar al sector de la manufactura y que cayó 29%. Coahuila con 26% de caída y Morelos con un descenso de 23%. Entre los que menos cayeros se encuentran Campeche, Chiapas, Michoacán y Colima. Pero el caso más destacable, Yuri, es el de Tabasco, que creció 1.2%. Ni China lo tiene, como se diría. En comparación anual, creció esto evidentemente vinculado a los trabajos de la refinería que se construye allá en Dos Bocas. Otro tema, Walmart anunció la desaparición de la marca Superama, con lo cual tiene actualmente 93 tiendas en todo el país. Poco a poco los Superamas se van a ir convirtiendo en Walmart Express. La decisión de la mayor cadena de tiendas de supermercado en México y el mundo tiene que ver con alinear las plataformas de Walmart y ahora Walmart Express. Es de destacar que, de acuerdo a WPP Cantar, Superama es una marca número 23 en la preferencia de los mexicanos con un valor de 452 millones de dólares. Es calculado, evidentemente. Por último, mencionar que los bancos iban a operar el próximo lunes, 2 de noviembre, salvo los que están en centros comerciales. Si no abre el centro comercial, pues no abren ellos. Pero sí estarán operando, me crie de Ayuri. Pues si no abren, no abren. Y pues si sí, sí. Exacto. Gracias, Rodrigo Pacheco. Voy a la pausa, pero al regresar, creatividad culinaria que no tiene límites, ya verás las gordimuertas. No, hombre, pinches huerto. No, 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 ni más. Y luego déjame decirte otra cosa. Me los están mandando a todos, de hecho es un desmadre. O sea, no, yo le envié un resumen a cada otro. Yo no lo voy a revisar así. Y ahorita les mandé los proveedores de 0G. Y nada más nueve personas pasaron. Otra, otra maestra que se le fue la onda en el Zoom y olvidó apagar el micrófono. Así se quejó del bajo rendimiento de sus alumnos de la secundaria en la que trabaja allá en Saltillo, Coahuila. A punto de iniciar la clase en línea, la maestra recibió una llamada telefónica y en la conversación habló del enorme número de reprobados de burros en su materia. Y se pasó porque insultó a sus estudiantes, quienes la estaban escuchando muy desconcertados. ¿Saben qué, muchachos? Yo creo que este es el nuevo jalón de orejas. Vía Zoom, por burros. No, pero sí échenle más ganitas. Yo sé que todos estamos cansados, chavos. Todos estamos cansados de las computadoras, de las pantallas y de estar ahí pegados. Pero ¿saben qué? Es su educación y es su escuela. Échenle ganas. A este otro maestro ya lo separaron de su cargo en el TEC allá en Ciudad Victoria. Fue denunciado en redes sociales por arremeter en contra de tres alumnos en clases virtuales. Cuestionó las fallas en el micrófono, amenazó con reducir puntos si no resuelven los problemas en los equipos y hasta discriminó la forma de hablar de uno de sus estudiantes. Cheque. Escúchame, no te estoy... Aparte de que tú tienes una voz que no se te escucha bien, no es muy clara, tienes problema para hablar correctamente, ese es un problema de salud que tú tendrás que resolver o tu familia o tu familia lo tendrán que resolver. Aparte, tu equipo no está funcionando correctamente o eres tú más el... Entonces, lo dejamos para ahí. No sé por qué razón usted está aquí, Alejandro. Sus situaciones personales necesitan analizarla un psicólogo, un psiquiatra, un médico. Esto sí no fue un jalón de orejas, ¿no? O sea, sí fue ya más lejos ahí. En fin. 2019 fue el año con más asesinatos de mujeres en México. También el más violento en por lo menos 30 años, con más de 10 casos de feminicidios al día. Así lo reveló el Inegi. Las entidades con mayor tasa de homicidios fueron Colima, Baja California, Chihuahua y Guanajuato. Ay, María Nache, nos podríamos poner a platicar sobre todas estas notas que están de verdad espeluznantes, pero mejor platícanos de lo que traes para recomendarnos. Claro, porque también hay cosas muy buenas. Comienza el Festival Internacional de Cine de Morelia, va a haber actividades virtuales y presenciales, y desde casa vamos a ver cintas, cortometrajes, documentales, hasta el primero de noviembre, que el cine aliviana muchísimo, y todo a través de plataformas como Filmin Latino y Cinépolis Click. Alejandro González Iñárritu fue el encargado de inaugurar esta edición y presentó la versión restaurada de Amores Perros a 20 años de haber conquistado el Festival de Cana. Sí, muy bien, muy bien, por el negro. La programación la pueden checar en la página del festival. Hay otra recomendación para celebrar Día de Muertos, también desde casa, la versión remasterizada de la película Macario, que es este gran clásico del cine mexicano, y la primera película de nuestro país, nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera. Va a estar disponible gratis en el sitio web de la Filmoteca de la UNAM el 2 de noviembre. Y la recomendación literaria es nada más y nada menos que Javier Velasco. Hacía tiempo que no teníamos algo nuevo de Javier Velasco, y este se llama El último en morir. Es una novela que hace homenaje principalmente a la escritura, a la creación de una novela, a la disciplina del autor, y también hace un homenaje a su mujer, a Adriana, a quien le mandamos un beso y a él también. Y es un libro muy original, porque además de que te está platicando de su quehacer como escritor, se regresa a capítulos de su vida, en donde este niño y adolescente que ya nos ha presentado, que es rebelde, que es mentiroso, que es manipulador, que ha sufrido bullying, pero que también ha sufrido accidentes, ese era él, ¿no? Y cómo él ha ido recordando esos episodios de la infancia y adolescencia y lo va tejiendo con su quehacer como novelista. Entonces, bueno, pues es como Javier Velasco at his best, Javier Velasco siendo Javier Velasco, ese que nos conquistó hace, ¿qué? ¿2003? Ya un rato, ya un rato. El premio Alfaguara con Diablo Guardián. Así que, bueno, pues tenemos esta novedad. Ya se presentó, se presentó ayer, pero pueden encontrar en línea la presentación. Oye, pero además, Javier Velasco, su pluma siempre se agradece y en efecto siempre está una sedienta, ¿no? Sedienta o sediento de leer ese el mejor at his best, como dice esto, el mejor Javier Velasco. Qué maravilla, qué buenas recomendaciones. Y homenaje también, sabes que lo tengo que decir, a su madre y a su mamita, a su abuela. A su abuela, aquí vuelvan a aparecer. Yo platicé con él en radio la semana pasada y me platicó justamente el momento en que decidió ser novelista y fue después de la muerte de su abuela. Exactamente. Ahí fue donde dijo, tengo que escribir. Sí, correcto. Oye, gracias, H. Gracias a ti, mi Yuri. Nos vemos aquí la próxima semana. Así es. O mañana en el avance de qué chulada. Exacto, mañana nos vemos por ahí de la una y media. La creatividad culinaria no conoce limitantes. Cheque, por favor. Estas son las gordimuertas, un platillo ideado por Doña Carmen en Querétaro, quien ante las prohibiciones que ha supuesto la pandemia, echó su imaginación a volar para poder salir adelante. Yo dije, noviembre se acerca, Halloween, brujas, muertos. ¿Por qué no? Vamos a ser las gordimuertas. Pues me puse a ser una gordita, porque ya gordita sí ya vendíamos. Y dije, vamos a ponerle huesitos a ver cómo se va. Al no poder abrir su negocio al público, recurrió a las redes sociales y al servicio de domicilio. De hecho, empezamos queriéndonos poner en la calle. Sí nos pusimos, pero pues nos cayó la camioneta de la municipal y nos quitaron. Y así fue dos veces. Y pues la verdad, lo poco que teníamos, pues no queríamos que nos lo quitaran y decidimos que desde aquí, desde la casa, lo íbamos a hacer. Las gordimuertas se hicieron virales en redes y terminaron por convertirse en el éxito que Doña Carmen necesitaba. Esta es la octava. La octava, imagínate nada más ya. ¿Cuántas ganas ya dan de estarte comiendo, desayunar esto? Por la temporada. Doña Carmen ya piensa en un diseño para la época navideña. En tanto, ella es muestra de que con creatividad, trabajo y voluntad, ningún obstáculo es lo suficientemente grande. Para Imagen, Ricardo Sánchez. Pues claro, si existe el pan de muerto, ¿por qué no va a existir la gordita de muerto? También la gordimuerta. Mona, voy contigo. ¿Qué nos van a tener de primera mano? Yuri, querida, yo en punto de las tres de la tarde tendremos la información más detallada sobre la boda de Ninel Conde. Además, en vivo, la expareja de Alejandro Ibarra dará su testimonio sobre la disputa en contra del actor y su madre, Julissa. Va a estar buenísimo. Yuri, tienes que estar ahí. Pues aquí nos quedamos para que nos cuentes. Te mando un beso. Yo también. Oiga, ¿usted reconoce esta prenda? Es un gabán de Charapan, Michoacán. Su diseño fue utilizado por la diseñadora francesa Isabel Mahó. Senadores de Morena la acusan de plagio y exigen prohibir la venta de este abrigo purépecha que oferta en más de 14 mil pesos cuando artesanos lo dan solamente en 1,500. Legisladores señalan también la necesidad de proteger el trabajo indígena. Récord de nacimientos de tortugas golfinas en el mar de Cortés. Más de 2,200 huevos han eclosionado en Playa Mancha, esto en Sonora. Esta especie está en peligro de extinción. Ojo, así que esta es una extraordinaria noticia. Bueno, pues por la pandemia la zona no fue invadida ni saqueada. En una temporada normal nacen 500 tortugas al año, pero este año van cuatro veces más. Qué extraordinaria noticia para nuestro planeta y claro, por supuesto, para esta especie de tortugas que está en peligro de extinción. En Coahuila, una gasolinera alza la mano a favor de los perritos callejeros. Cheque. La idea es rescatar a los perros, ¿verdad? No tenerlos viviendo en las estaciones, ¿verdad? Queremos rescatarlos, esterilizarlos, vacunarlos y tratar de poner en adopción a los más que se puedan. Una gasolinera ubicada en el municipio de Torreón, Coahuila, se volvió viral en las redes sociales ya que colocaron en sus instalaciones recipientes con croquetas para que los perros callejeros puedan alimentarse. Fue a través de la página de Facebook de la estación de combustible que dio a conocer que esta acción es una forma de demostrar el compromiso que se tiene con la comunidad. Es a largo plazo, te digo, es tratar de ayudar a todos los perros de la calle pero llevarlos a las casas de rescate, no tenerlos aquí en la gasolinera. Los encargados del lugar explicaron que en las otras sucursales también se colocarán recipientes para volverse mascota amigable en el cual colocan cada tercer día un costal de 25 kilos de croquetas por cada estación de servicio. Empezamos con esta iniciativa el lunes, ya están fabricando los demás dispensarios de comida y de agua para ponerlos en las demás estaciones. Con esta noble causa lo que también se pretende es que otros negocios se solidaricen y se sumen a esta acción para poder ofrecer una mejor calidad de vida a los perros que viven en situación de calle. Para Imagen, Sandra Gómez. Y vea esto, es la solidaridad de Andrés, este ciclista en Venezuela quien reparte arepas para combatir el hambre. Comenzó el año pasado con 20 y ahora reparte 150 arepas al día. Su proyecto al que llama Viciarepaso ayuda a cientos de personas que viven en situación de indigencia allá en Caracas. Autopista Siervo de la Nación en Ecatepec lleva un avance del 80%. Así lo informa el gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo tras un recorrido por la obra. Resaltó que tendrá una afluencia de más de 30 mil vehículos y disminuirá tiempos de traslado. La inversión será de 9 mil 700 millones de pesos y se tiene previsto concluirla para marzo del 2021. Esta obra ha generado más de mil empleos en beneficio de toda esta región del oriente de nuestro Estado en particular del municipio de Ecatepec y es una obra que además de disminuir los tiempos de traslado nos va a ayudar a acercar el aeropuerto internacional Felipe Ángeles con el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Ya nos vamos yo soy Uri de Sierra los espero a las 9 de la noche en Imagen Radio y mañana nos vemos aquí a las 2 en el 3 mientras tanto que tenga usted muy buen provecho. ¡Gracias!